¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pedimos salud, no nos dan. Educación, menos. ¿Qué es lo que nos dan? Cuando nos reunimos y protestamos. ¡Gracias! 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 Queridos hermanos latinoamericanos. Una canción de latinos para latinos. Fuerza y unidad. Justicia y libertad. Queremos chicha, queremos maíz. Multinacionales fuera del país. Queremos chicha, queremos maíz. Multinacionales fuera del país. ¡Gracias! 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 Multinacionales fuera del país. ¡Gracias! 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 Solo vas a la mente, es un trabajo y les pones a vivir. Tu es trabajo y tu misión es entregar a nuestro país, a ti Dios. Tú nos das, polillo y gas, y tú nos das, polillo y gas. Tú nos das, polillo y gas, y tú nos das, polillo y gas. Yo creería que todo lo vendió, aunque parezca que todo lo acabó. Sabes que en nuestro corazón habita la revolución. Tú nos das, polillo y gas, y tú nos das, polillo y gas. Tú nos das, polillo y gas, y tú nos das, polillo y gas. ¡Polillo y gas! Tú nos das, polillo y gas, y tú nos das, polillo y gas. Tú nos das, polillo y gas. ¡Polillo y gas! ¡No! 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 El público siempre tiene la razón ¡Insecta! Dulces sueños ¡Insecta! Black Llega Blanco C전 Número Dele El cuarto 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 En la noche, en la amanecer Llegué de sus ojos, cantaba mi cuerpo muerto Me gustaba, no vente, lácteo, lácteo, lácteo En el barrio de ellos, vuelvo en un lugar O por lo menos, no ten solo un beso, sin que más Mátense Cerca, muy cerca de la luz y quedando en el lugar ¿Dónde están tus alas? Muy cerca de la luz y quedando en el lugar ¿Dónde están tus alas? ¿Dónde están tus alas? ¿Dónde están tus alas? ¿Dónde están tus alas? ¿Quién es que no ent На la amanecer ¿No entiendo esta noche? ¿Quién es que me gustas? Rideon en mi cuerpo Cienitos de Inceptos Rideon en mi cuerpo Cienitos de Inceptos ...y quedando sorta Donde va estar el ciun dos de scores Cienitos de Inceptos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!